Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos, en este video vamos a hablar de un spoiler de la serie BL B2Gas, así que diciendo esto comenzamos con el video. Ahora Win es el tutor de Tim, tu memoria es demasiado corta, no sé por qué pero no lo puedo recordar, pensé que era bastante bueno pero tal vez soy bueno usando mis músculos y no usando mi cerebro. Se quejaba pero fue muy hábil cuando Gia le preguntó, ¿cuál es mi café favorito? Win se sorprendió y sonrió ligeramente al recibir una respuesta tan rápida. Tim le había dicho su café favorito y no se había equivocado al pronunciarlo. Un día no quiero tomar algo dulce, Tim escribió en un papel mientras respondía la pregunta sin dudarlo, entonces pediré un Ice American Coffee. Win se rió, era una risa suave la cual atrajo la atención de Tim que miraba el libro de texto, ¿por qué te ríes? ¿cómo puedes recordar mi bebida favorita? Tim parpadeó y luego se congeló, sus ojos se abrieron al darse cuenta de lo que había respondido. Es solo el nombre de un café, no es tan difícil como un examen, contesta Tim. El que se quejaba del nombre del café ahora podía decirlo con fluidez, sin detenerse a pensar. ¿Debería dar un método de enseñanza especial? Un inolvidable. Win entrecerró los ojos con picardía. Esos ojos brillantes le pusieron la piel de gallina a Tim. Tim apretó los ojos mientras decía, De ninguna manera, no eres justo en lo absoluto, te enseño gratis, a veces te compro comida, bebidas. Ya recibiste tu tarifa por la enseñanza, no hagas un escándalo. Te engolpeó suavemente su bolígrafo sobre la mesa. Win apoyó la espada en la cama y levantó las cejas. En ese momento, cuando regresamos del 7-Eleven que estaba frente a mi habitación, continuó diciendo, Por suerte, nadie los vio. Win chasqueó la lengua. Nos besamos en el estacionamiento, pero fue solo un beso. Tim tocía mientras miraba enojado. Oye, Win inmediatamente cambió de tema. ¿Recuerdas lo que dije entonces? Tim frunció el seño y trató de pensar. Además de las palabras de persona especial, era... Tim recordó lo que le dijo Win. En cuanto a la tarifa de tutoría, supongo que es mucha tutoría para solamente un beso. No he vuelto a cobrar ninguna tarifa de tutoría, dijo Win, mientras jugaba con el bolígrafo rojo en su mano. Cuando termines el examen, recolectaré todas las tarifas de una vez. Tim parecía estar sudando. Tutoría durante una semana significaba 7 veces. Si cobraría todos los honorarios de una vez, ¿no quedaría calvo y le explotaría la cabeza? Tim inconscientemente puso su mano en su frente, cerró los ojos y luego se giró para mirar el papel, lleno de marcas de bolígrafos rojos. Tim inconscientemente puso su mano en la frente y cerró sus ojos. ¿Por qué tú eres una persona especial para mí? Como siempre, su corazón todavía está emocionado por esas palabras que le dijo Win, pero no supo cuándo se intensificó esa sensación incómoda. Era algo si como una pared delgada que le impedía pronunciar esas palabras en voz alta. La máxima felicidad. Una persona especial que estaba dispuesta a complacerlo en todo, sin importar lo que él quisiera. Sin importar a dónde pudiera ir, sin importar lo que le dijera, qué hiciera. Sin importar cuán absurdo fueran sus pedidos. He estaba dispuesto a hacerlo todo por Tim. Honestamente, Tim nunca lo había visto rechazar la solicitud de nadie ni una sola vez y que él fuera llamado una persona especial podría deberse a lo que hicieron aquella noche que los llevó a pasar de una relación de pinón a algo más. Hey, Win levantó el libro de texto frente a Tim para verificar las respuestas e hizo un círculo en las respuestas incorrectas. De repente, Win detuvo su bolígrafo. Si esa noche no habríamos hecho nada, ¿seguiría siendo alguien especial para ti? Las últimas palabras se atascaron en su garganta. Win estaba confundido. El miedo en el fondo de su corazón le impedía decir cualquier cosa. ¿Por qué Tim diría algo así? ¿Por qué tenía que complicarlo todo? ¿Qué dijiste? Dijo Win. Tu voz fue demasiado baja. No pude escucharla claramente. Esto terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes que opinan con respecto a este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta. También suscríbanse al canal. Déjenme su comentario en la descripción. Les dejo el link de mi Instagram. Si es que desean, ustedes por ahí me pueden seguir. No se olviden, por favor, de compartir el video. En el próximo video les voy a contar qué pasa más adelante. Bye, bye. Cuídense mucho.